En compañía de su esposa y de los políticos José Alfredo Eugéneco, Abba Carvajal y Eloy Quintero Romero, el alcalde electo de Bellidupar, Melo Castro, tuvo su primer encuentro con el actual mandatario en un diálogo cordial y protocolario. El coordinador del proceso de empalma entre el gobierno de Augusto Ramírez Uía y el alcalde electo Melo Castro es José Javier Sequeda. El Melo Castro aseguró que todavía no tiene nombres para el gabinete y ratificó la intención de trabajar por el bien de la ciudad de Bellidupar. Hemos venido conversando hace varios días sobre el tema y verdad que hoy lo que nos une es el amor por Bellidupar. Queremos gobernar con panorámico, queremos dejar atrás el retrovisor y aquí lo que nosotros queremos es establecer una hoja de ruta clara de este importante empalme que hoy con su equipo de trabajo y con nuestro coordinador de empalme nosotros queremos articular esfuerzo y recibir la información pertinente para que de esta manera podamos orientar lo que será el próximo gobierno. De esta manera muy complacido con la invitación del alcalde Tuto, con la primera dama, aquí con toda la disposición del mundo para trabajar por Bellidupar, aquí nos desprendemos de toda orientación política o personal. Aquí lo que nosotros queremos es visionar un futuro y bueno, lo que le he venido pidiendo es el acompañamiento de todo el equipo de trabajo, de toda su experiencia que tuvo estos cuatro años para que nos oriente, para que nos rodee y muy claramente que nosotros queremos hoy es sacar a la ciudad adelante.